¿Qué es el Senador de la República? Ni síndico. Ganaron o ganamos por nosotros mismos. Ganamos porque nos cargó todo el tiempo Andrés Manuel López Obrador y la gente votó por él y por sus candidatos. Pero no votó por las personas. Votó por él, por el presidente López Obrador. Y entonces muchos que están en la función pública, aquí alcaldes, alcaldesas y el alcalde allá en Chetumán, no están a la altura. Lo digo con el mayor de los respetos del gobierno del presidente López Obrador. Le están fallando a la cuarta transformación y lo peor, le están fallando al pueblo de Quintana Roo y al pueblo de sus municipios. Aquí en Cancún es increíble y concebible de que tengan menos policías que hace 10 años. Y la población aumentó prácticamente en un 40%. Tienen menos patrullas que hace 10 años. Lo mismo pasa en Playa del Carmen, lo mismo pasa allá en Chetumán. ¿Cuál es el problema estructural? Quintana Roo ya vive una espiral de violencia que ya se salió de control. Yo exhorto a mis compañeros y camaradas de Morena que tienen y que gobiernan estos municipios que hablen con el Secretario de la Defensa Nacional, que le soliciten que sean ellos quienes recomienden, sugieran, quiénes deben ser los Secretarios de Seguridad Pública a nivel estatal. Porque el Gobernador hace como que la Virgen le habla. Se trajo un pillo que ni conoce Quintana Roo. Aquí en Cancún debería ser el Secretario de Seguridad Pública un militar a nivel estatal, un militar y en todos los municipios tiene que haber y tienen que dirigir la policía hasta que haya paz, tranquilidad y seguridad para ustedes y sus familias. Tiene que estar una recomendación para que sean generales los que sean los Secretarios de Seguridad Pública en Quintana Roo. porque si no lo hacen van a seguir permitiendo que esto sea no un destino turístico sino que ya es prácticamente una feria de carteles. Y esto le está impactando internacionalmente a esta maravillosa tierra que es un paraíso del mundo y eso le va a impactar en el empleo.